Continuamos con este ciclo de videos centrados en algunos personajes de esta franquicia. ¿Sabías que Toriyama diseñó más de 50 que no son canon a la historia original del manga? Sí, acá vamos a repasarlos todos. Personajes de Dragon Ball no canónicos creados por Akira Toriyama, parte 7 y final. Nave espacial de Dragon Ball GT Toy Animation decidió continuar la historia dejada por Akira Toriyama y por eso desarrolló Dragon Ball GT. Si bien el autor no tenía la intención de participar en la trama, sí lo tentaron para que realice algunos diseños. Y como bien sabemos, el mangaka es fanático de los vehículos y por eso no iba a dejar pasar la oportunidad de crear la nave espacial principal de esta secuela. Con entusiasmo, Toriyama ilustró esta nave en donde viajaría Goku, Pan y Trunks y con sumo detalle y así se lo envió a Toyin' Invasion para darle una adaptación animada. ¡Miren qué hermoso dibujo! El Guerrero Sousa Capitán de las Fuerzas Especiales de Cooler La mano derecha del hermano de Freezer supo ser un poderoso villano que luchó contra varios guerreros sexta, como Goku, Kriglin, Piccolo y Gohan. Este enemigo tiene una particularidad inédita en la historia de las películas de Dragon Ball. Es el único villano secundario que murió luego del principal. Primero fue derratado Cooler y después Sousa. Al igual que toda esta fuerza, el capitán de este escuadrón fue diseñado por el mangaka exclusivamente para el largometraje de los rivales más poderosos. El Dios Gran Kaiosama Este personaje es debatible porque el Gran Kaiosama es mencionado en el manga original, sin embargo, nunca aparece. Por lo tanto, existe como tal, pero su aspecto nunca se reveló en el papel, aunque todo parece indicar que sí lo es. Para que haya una transición entre la saga de Cell y la de Majin Buu, Toy Animation realizó un arco relleno llamado Saga del Torneo del Otro Mundo. Se dice que a Toriyama le gustó tanto que él mismo quiso diseñar al Gran Kaiosama, la titán superior del más allá. Y este es el dibujo que le envió a la compañía animadora para que lo presente en este nuevo arco. Froze y sus transformaciones El estudio de IMSS, desarrollador de varios juegos de esta franquicia, como Final Bout, Barge Limit, Budokai y más, tenían en mente desarrollar un juego ambicioso de cartas. Ese se llamaría Dragon Ball Heroes. El éxito fue tal que el mismísimo Akira Toriyama se animó a crear un personaje. El héroe presentaba a Froze, un terrícola cuyo personaje dentro del mundo de Dragon Ball se convierte en un guerrero de la raza de Freezer. Y este héroe fue el que diseñó Toriyama. Cabe destacar que también apareció en Xenoverse. La Saiyan que apareció en el Ova de Bardock. Esto sigue siendo un misterio, porque parece que sí es canon. Es decir, en el manga de Jack el Patrullero Galáctico, la precuela oficial de Dragon Ball narrada por Akira Toriyama no aparece. Sin embargo, tuvo un breve cameo en Dragon Ball Super Broly, que esta historia sí es canónica a la franquicia. Dejándote de lado, este personaje vino de la mente de Akira Toriyama para el especial del padre de Goku, estrenado en 1990. Mister Satan de Dragon Ball GT Para la etapa de GTA el campeón mundial ya tenía 55 años. Por supuesto que no podía lucir igual que en los eventos de Dragon Ball Z. Y como Toy Animation decidió seguir la historia creada por Toriyama, le solicitó al autor que diseñe algunos personajes que aparecerán en esta secuela. Sobre todo, aquellos que debían cambiar su aspecto físico por el paso de los años. Entre esos estaba Mister Satan. Y esta versión fue dibujada por Toriyama, con un Satan más avejentado y quedándose pelado. Bojack en su estado base El villano principal de la galaxia corre peligro y aparentemente uno de los seres más fuertes del universo. Interrumpió sangrientamente el torneo intergaláctico de las artes marciales. Junto a sus soldados causaron destrozos en la tierra. Esta película fue particular porque no contó con el protagonismo de Goku. Sin embargo, un poderoso Gohan Super Saiyajin 2 se encargó de este enemigo. El estado base de Bojack fue creado bajo la pluma del Sensei Akira Toriyama para la producción de este film. Broly Super Saiyajin Legendario Ya sabemos lo importante que fue Broly en los 90 para el mundo Dragon Ball. No solo tuvo su propia trilogía, sino que recientemente lo trajeron de vuelta para Dragon Ball Super. ¿Por qué Toriyama decidió modificar su aspecto ahora para Super? Acá te recomiendo el video donde te cuento el paso a paso de cómo rediseñó a este Saiyajin de raza pura para los eventos de Dragon Ball Super. Pero volviendo en su momento al ser un Saiyan poderoso de Animation, le solicitó a Toriyama que ponga su mente maestra en el diseño. El Sensei no solo dibujó a Broly en estado base, sino que también al enfurecido y sádico Super Saiyajin. Y esta es la ilustración original realizada por el mangaka. El Broly en estado Super Saiyajin Legendario vino de la pluma del Sensei y así se ve. El logo de Dragon Ball GT Sí, ya sé que no es un personaje, pero no podía dejar esto afuera. La secuela de Dragon Ball Z se dio bajo el nombre de Dragon Ball GT. Como bien sabemos, estas aventuras no están basadas en ningún manga ni historia de Akira Toriyama. Por eso Toei le comentó que los eventos de Goku y los Guerreros Z continuarían y le solicitó al Sensei que piense en el título. A la secuela Toriyama le puso Dragon Ball GT. No es un personaje, pero es algo infinitamente importante para el anime y la parte no canónica. Estos fueron algunos personajes no canónicos diseñados por Akira Toriyama. ¿Te gustó este ciclo de videos? ¿Cuál es tu personaje favorito no canon al manga original de Dragon Ball? ¿Cuál quisieras que canonicen? Comenten, espero que les haya servido. Hasta el próximo video, no se lo pierdan.